Derrindiendo la brea, J-Lo del ha regresado una vez más junto a BBK para representar, ya tu sabes, una vez más Don Kelly Puerto Rico Real Connection, J-Lo del te encanta a ti el Real Connection, junto al BBK con el Real Connection Ya le están moviendo con el Real Connection, te lo estoy diciendo Real Connection, J-Lo del te encanta a ti el Real Connection, junto al BBK con el Real Connection Ya le están moviendo con el Real Connection, te lo estoy diciendo Ese cuerpo, tuyo esta bestial, lo mueves y lo mueves de una forma brutal Y a ti, yo te puedo probar, que un beso de tu boca me puedo robar Espero que mueves en fundar y para el frente y para atrás, con el vaivén de cadera, mis manos bajarán Bajarán, ¿hacia dónde bajarán? Creo que van hacia tus nalgas Puerto Rico está escuchando lo que es J-Lo del, Nueva York está escuchando lo que es BBK Number one position implantando la ley, labor igual de sexo, tiene mucha sed Pitón seco, pájara, sé que aquí llegó el qué? El bombero con la manga para mojarte Pitón seco, pájara, sé que aquí llegó el qué? Métele puñeta, dile ahí BBK Real Connection yo vine a cantar, Real Connection la puedes hallar Real Connection quiere bailar, Real Connection lo quiere pagar Real Connection, ya yo desde cuando aquí es Real Connection Junto al BBK con el Real Connection, ya le están moviendo con el Real Connection, te lo estoy diciendo Que te senta, y que se mude y se sienta, que esto se pule como un parque por los noventa Los noventa, le metíamos así, por eso que nosotros te queremos y pa' ti Tú te pones de falta porque tú quieres que te den No me caes muy bien como un billete de cien Vamos a preguntarle qué es lo que quiere esa guerra Reggaeton, reggaetán con hielo de BBK Yo sé que va a querer, yo sé que va a querer Por eso que esta noche yo te la voy a meter Yo sé que va a querer, yo sé que va a querer Real Connection, hielo de BBK Real Connection, ya yo desde cuando aquí es Real Connection Junto al BBK con el Real Connection Ya le están moviendo con el Real Connection, te lo estoy diciendo Real Connection, ya yo desde cuando aquí es Real Connection Junto al BBK con el Real Connection Junto al BBK con el Real Connection Ya le están moviendo con el Real Connection Te lo estoy diciendo Ese cuerpo, tuyo esta bestial Lo mueves y lo mueves de una forma brutal Y a ti, yo te puedo probar Que un beso de tu boca me puedo robar Pero te mueves en un nanny para el frente y para atrás Con el vaivente, cadera, mi mano, bajarán, bajarán ¿Hacia dónde bajarán? Creo que van hacia tus nalgas Con sopeca, que va a ser mía completa Te juntan la motora mismo sin la corpeta Te dan cuenta, que yo fui quien te dio paleta Esto yo lo hice para que te brinques las tetas Yo sé que va a querer, yo sé que va a querer Por eso que esta noche yo te la voy a meter Yo sé que va a querer, yo sé que va a querer Real Connection, lleno de BBK Real Connection, te lo vine a cantar Real Connection, la puedes sacar Real Connection, ella quiere bailar Real Connection, ella lo quiere pagar Real Connection, JLo desde Canta a ti Real Connection, junto al BBK con el Real Connection Ya le están poniendo con el Real Connection Real Connection, te lo estoy diciendo Yo viviendo la brea Yeah BBK Y a Rios Kila En el 2012 Fronteando Con estilo De los 90 Papi BBK ¿Con quién más? Se ha ido de la Regresadura Una vez más, Dunkley Puerto Rico Nos tenemos fuera de órbita Oye Nosotros somos Todos quieren toца peseja No tienen la que buscar, nunca podemos No Esto es para fenganchự kanske Esto es para fenganchựicha Esto es para fenganchựa ojage Oy Vehélior Y es que otra vez, y es que otra vez Pero esta vez Con JLo del, con JLo del